La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, realizó el sorteo que fijó la ubicación en la cédula de sufragio de los ocho partidos políticos que participarán en las nuevas elecciones municipales del 16 de marzo próximo. El orden que se ha establecido después del sorteo es el siguiente. En primer lugar, el Partido Apriesta Peruano, a continuación Somos Perú, le sigue el Partido Popular Cristiano, a continuación Siempre Unidos, después Acción Popular, a continuación Unión por el Perú y finalmente Alianza para el Progreso y Restauración Nacional. Simultáneamente en la SODP también se está organizando el sorteo para definir el orden que van a tener los movimientos regionales dentro de cada departamento, las organizaciones políticas provinciales dentro de cada provincia y en cada distrito también se efectúan el sorteo para saber las organizaciones locales qué orden van a tener en el diseño de la cédula de sufragio. Las nuevas elecciones municipales 2014 se realizan para elegir a 24 alcaldes y 166 regidores de 38 municipalidades. El acto contó con la presencia de personeros de las organizaciones políticas, un lotario público, representantes del Jurado Nacional de Elecciones, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Demócrata. OMP, hacemos que tu voto cuente.